Hola gente linda, ¿cómo les va? Bueno, vamos a sanar el secreto familia. En todos los clanes, todos, todos, todos tenemos un secreto, algo, algo que pasó. Y el secreto es eso que pasó, que a veces no sabemos qué pasó. Y otras veces que quedaron ahí como cosas inconclusas, ¿no? Sin resolver. Digo, acá en Argentina hemos vivido en la época militar los famosos desaparecidos, que sabemos que son personas que han matado y que eso quedó en la nada, es como un gran secreto. Pasan secuestros, tratas, bueno, infinidad de cosas que todos los sistemas guardan. Más allá, más allá a lo lejos, bueno, guerras, infinidad, infinidad de catástrofes que han pasado. Incluso, a veces, tiene que ver con cosas interrelacionales entre clanes, ¿no? Donde un clan le hizo algo a otro clan y, bueno, son cuestiones que en realidad parecen secretos, pero internamente, instintivamente, todos sabemos que ahí hay algo más y que hay algo que pasó. Y sobre todo lo que pasó es que hay una parte que es víctima, que uno no lo termina de ver, no lo termina de llorar, no termina de aceptar y está en soledad esa energía. Y por otro lado, hay un perpetrador, alguien que no se hace responsable de sus actos. Todo esto trae muchas consecuencias al sistema familiar. Trae muchas consecuencias donde estas cuestiones las seguimos reviviendo una y otra vez, una y otra vez. Así que, te invito a hacer este ritual de Brigitte Champetier de Rive, adaptado por mí, pero, en base a sus enseñanzas, vamos a sanar. No importa que no sepas qué secreto es, lo importante es intencionar hacia dónde va. Si lo sabés, buenísimo, hay veces que están tantas generaciones hacia atrás que no tenemos alcance de saber. No importa, no importa porque la energía llega. Lo importante es dar amor, es dar luz, es ver, es darle energía a ese perpetrador para que se pueda hacer cargo y nosotros liberarnos, liberarnos nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tatarnietos, y así hacia adelante. Así que te vas a buscar un momento donde puedas estar cómodo, donde puedas estar tranquilo, o no vayas a ser interrumpido, te sentás cómodamente. Vamos a cerrar los ojos. Hace un registro de tu cuerpo, de cómo estás. Y allá a lo lejos, 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 vas a poner ese secreto. Si lo sabés, lo ponés. Si no lo sabés, intencioná que esté ahí, que esté en las partes involucradas. Y tomá contacto con esas partes. Allá lejos. Sabiendo que entre nosotros, entre el secreto y mi persona, hay luz, hay una fuerza mayor, convocá a tus guías, a tus maestros, y a todos los seres de luz que estén dispuestos a asistirte en esta sanación, a quienes vos sientas. Cuando estés preparado, cuando ya sientas esa compañía luminosa que está ahí para sanar, para dar amor, para dar luz, le vamos a decir, los vemos. Los vemos. No sabemos, no sabemos qué pasó, pero los vemos. Vamos a intencionar que le hablamos a la víctima y le vamos a decir, te veo, siento tu dolor y lo respeto. ya no estás solo, ya no estás sola, ya no están solos. Te veo. Los veo. Y el perpetrador, o los perpetradores, también los vamos a ver. Los veo. Los veo a todos. Y también respeto tu plan. Y entiendo que respondés a algo mayor en tu camino de evolución. Los vemos a todos. A todos. Los veo a todos. Y vamos a empezar a darles luz. a pedir a nuestros guías, a nuestros maestros, que les den luz. Y nosotros, desde acá, desde donde estamos, vamos a honrar. Si lo sentís, vamos a hacer la honra profunda. Recordá que nos arrodillamos, ponemos el medio de costado para que se vea. Vamos a poner la cabeza en el piso y los brazos hacia adelante con las palmas hacia arriba. Figurativamente, voy a seguir en la posición de honra. Pero para que me escuchen, me vuelvo acá a sentar. les devuelvo su dolor, les devuelvo su dignidad, les devuelvo su poder. Estemos en paz por ustedes, por nuestros clanes, por todos los involucrados. Estemos en paz. Que esto se termine acá. les dejo su poder de sanar. Les dejo su poder de luz para salir de esos lugares y liberarse. Los veo muy poderosos. Agradezco todo lo que han hecho, todo lo que han soportado. ya está. Gracias. Los suelto. Los suelto con amor y los entrego a esta fuerza mayor de luz. Mi amor, porque lo que ha pasado entre ustedes me guste o no, lo entienda o no, es mi ego. mi ser sabe que eso debía pasar y lo entrego a la luz, a la luz del Creador. Veo la luz que hay en ustedes. Los veo, los veo como son, los veo de verdad y me libero. Y registra, registra la expansión que se genera en tu cuerpo. Ay, te podés estirar, desperezar, registrar, registrar ese movimiento expansivo de amor y de luz. Y yo visualizo que se van, que se van a la luz y yo me quedo aquí frente a mi destino, habiendo soltado con el máximo amor. gracias, gracias, gracias a los guías y maestros que estuvieron aquí conmigo presentes. Gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Ojalá que le den luz a este secreto. Pueden hacerlo la cantidad de veces que lo sientan, la cantidad de veces que lo deseen. Den luz porque merecemos ser felices y merecemos que hacia adelante fluya todo con el mayor amor y la mayor armonía. Nos vemos en el próximo video.